Yo te he querido mi negra Yo te he querido mi negra Yo te he querido mi negra Jugando los carnavales Tú te has marchado con otro Jugando los carnavales Tú te has marchado con otro No te preocupes mi negra No te preocupes mi zamba No te preocupes mi negra No te preocupes mi zamba Amores como los tuyos Se encuentran en las cantinas Amores como los tuyos Esperan en cada esquina No te preocupes mi negra Yo te he querido mi negra Yo te he amado mi zamba Yo te he querido mi negra Yo te he amado mi zamba Jugando los carnavales Tú te has marchado con otro Jugando los carnavales Me has engañado con otro Jo en el mate Yo te he amado mi zamba Jugando los carnavales Lumo no nos j angla No te preocupes miraide Ten el miedo no nos jazza ốn de laань No te preocupes mi negra No te preocupes mi zambá No te preocupes mi negra No te preocupes mi zambá Amores como los tuyos Se encuentran en las cantinas Amores como los tuyos Esperan en cada esquina Tus amores, tus amores Son como tarco y serpentina Que se avientan, que se entregan Al caminante de la esquina Tus amores, tus amores Son como tarco y serpentina Que se avientan, que se entregan Al caminante de la esquina Al caminante de la esquina Tus amores, tus amores Son como tarco y serpentina Que se avientan, que se entregan Al caminante de la esquina Tus amores, tus amores Son como tarco y serpentina Que se avientan, que se entregan Al caminante de la esquina Al caminante de la esquina Al caminante de la esquina Que se avientan en la esquina Al caminante de la esquina ¡Gracias!